Desde hace días se venían dando una serie de hurtos en comercios del centro de Maldonado. La modalidad siempre era la misma. Rompían ventanales y los delincuentes salían corriendo con la mercadería. Pese a que la policía inmediatamente montaba un operativo en puntos estratégicos, no se podía dar con el paradero de los delincuentes. Pero como reza el dicho popular, el dulce pica los dientes. Y estos ladrones se confiaron, y la última jugada les salió mal. Días pasados volvieron a repetir la maniobra, en este caso robando varias motos de la vidriera del local de Montos y en el centro de la capital departamental. Esta vez el procedimiento policial permitió ver a los delincuentes cuando huían en la oscuridad de la noche. Uno de ellos fue detenido cerca de donde se cometió el hurto. Los otros dos en una vivienda abandonada en la calle José Pedro Varela, lugar donde uno de los delincuentes estaba viviendo y además utilizando como depósito de todo lo hurtado. El procedimiento realizado allí permitió recuperar parte de lo que se venía robando en comercios que giran en el rubro de la venta de electrodomésticos, motos, calzado y herramientas. Luego de las instancias judiciales, se determinó el procesamiento con prisión de Álvaro Fabricio Martínez Vica, de 35 años, poseedor de varios antecedentes penales, como responsable de seis hurtos. Y a los dos menores que integraban esta banda delictiva, se les inició el proceso como menores infractores, tal cual lo que establece la ley de nuestro país.